Bueno chicos, esta es la runa con Belkoth, Brujería, Cometo Arcano, Banda de Mana, Trascendencia, Piro Láser y de Secundarias, Inspiración, Momento Oportuno, Hiper Explicacia Cósmica. Vamos a ir con, evidentemente, Flash y Prender y vamos a ir con un combo que está bastante roto que es Jhin y Belkoth. Vamos a ver qué tal nos sale. Eso hace guapo, qué pasa gente, vale, aquí estamos con Belkoth Support, vamos a ver qué tal chicos, os dejo las runas en la descripción, como siempre hay en un link. Y pues nada más, estoy aquí jugando con Kurakali en bot. Buenas. Ya vamos aquí dos partidas en plan super agresivas, jugando yo con Zyra y con Rooks y ahora con Belkoth, vamos a ver qué tal. No lloras, no, ese no. Vale, no se queda. Llegaba por otro en la Q. Yo creo que no, yo creo que no. Por la coña. Pum, está bien, está la boca. Ya se veis chicos, en la Q de Belkoth, dispara, tiene más alcance. Ahí no le da a nadie, pero tiene bastante alcance y si vuelves a presionar la Q, se rompe, ¿vale? Eso te acaba de pasar de disparar hacia un lado y hacia otro. Hostia, me ha dado el cabrón. Toma, ¿te la comis? No. Ah, sí, se la comió, se la comió. Toma, me he subido la W. No, 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 no. No, no, no. Oh, me trae wey. O sea, le dirán de mi W que... Toma, de lado. Toma, fóllate. Es que Brand, a ver, mete mucho y eso. Pero Belkoth, quieras que no, mete que equipas también. Toma, contra la boca. No me fío eh, me voy a guardar Vale, buenísimo Joder, no le da a nadie Uh, fail mio, fail mio No, no, no Fail mio tío, que puta da, el prender tío Que fail tío Me adelanté demasiado, me he motivado Ay que flipas, me siento mucho chicos Tranquilo que esto Encima tenía el crono Ah, no, 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 no Es camino Sí, creo que me ha tirado a prender No estoy seguro, creo que sí Ah, que fail tío Ya, le damos Encima por un momento Digo, no, el cronómetro Joder, si hasta dentro de 360 y pico no puedo usar Voy a intentar mover los minutos Minuto 10 Hostia puta No, pero es que fail el mío tío Voy a esperar la E siempre A no ser que esté muy muy seguro De poder dar A tu W mejor Más de hacerlo Así que tú estate muy atento A tu W Y a los básicos Que le puedes llegar a dar a alguien ¿Sabes por qué? Porque están muy atentos Están muy atentos a mí A lo que voy haciendo Así que más de una vez Seguro que te puedes adelantar Y dar un pase con que sea Como lo gozo Que Es AQ Ahí Ya ves Mola base Bueno, más 3 a 4 min Con la Q ahí De seguido La tío La W Me queda ¿Qué coño? Hostia puta ¿En serio? Hijo de puta Estaba y sin alguien Venga ya Que cagada Buah, 3 kills ya La vain En early Que fail Hostia, no me he esperado No, la hemos echado No, esta no se guiro Esta no se guiro Como muelen los tentáculos Deberkota Vale Vale Buena Lo has dado Pero no No llegaba A mi W Ni eso Tengo una Los dos Joder W doble, tío No la tiene No, claro Ahora le acabo el primero Ahora Sí, sí, ahora Ahora Le he vuelto a dar Ya está Y le doy a la Tra Buah, que buena Vámonos Tío, este se sube Que sí, coño Ahora sí Más los inicios O algo así Pégalo Remontando Le da ahí Una Q Al branch Abad Joder Te voy a robar Uff Te quité uno Joder, tío Llego en los siguiente Vale, a ver Yo creo que nos vamos Vale, ya me he empleado Ya, porque es una Q Vámonos Oh, le he jodido ahí Vale, ha gastado el stun Vale, buena Pum Vámonos Joder No tengo que ser mi velcro Está rotísimo el cabrón De velcro, tío Da una sola gana Me tenía que arpear la skin Vale, me he pillado Ya es poco tarde, ¿no? Yo salí luego Y a hit Se me voy a pillar el libro Sí, la botas ahora Porque me ha dado Que llega el El pink Me voy a pillar No, dos no Por el momento no Eso ya Yo ya tengo pink Así que tranqui Sí, sí, por eso Vale, a ver Acabo de remontar un poquito Lo que se practica dos Quemamos como el puto culo Hemos remontado un poquitín Están cogerando la línea ahora Cabrón Pero bueno, así Píole menos mil Por cara que se quedan justo en el centro Es que es la hostia Es que es la hostia el puto venco Tío Udolú Udolú Tío Bueno cabrón, ahora es un poco tarde No a ver si Pero bueno, no estoy ¿Tienes que salió bien? Tienes que estarás atendiendo Está aprena Si tienes que continuar No tiro la ulti Tengo la ulti No bien, por eso Tienes que estarás atendiendo No sé Eso tiene derróleo Tengo dubio Vale, espera A la siguiente QE demos Pucada Ten cuidado que el jungla lo mejor Ya, por eso Hostia, tú Vale, dale, dale Ya está Bueno Vale Hostia puta, eh OP combo, tío OP combo Vale, tú tranqui Ya saben, cuatro tonos W Le dao Tío, el coche está rotísimo Está quedando en serio Qué asco da Dale, dale Dale, dale Puto No se ha metido Vale, está ahí Está ahí Eh, es ese mío, eh Hay que tener cuidado Deben estar tiltadísimos Joder, y eso que me has empezado como el puto culo, tío No sé si es lo que está pensando yo No sé si es lo que está pensando yo No sé si es lo que está pensando yo Acento Le he dado, eh No le he dado, me has tirado No le has dado? Ah, es que todo No le he dado Voy a romper el guardia O sea, quita la marca justo Y yo en plan de H-Series Tengo el cronómetro, ¿vale? Si me acuerdo en usando, que nunca lo hago Hostia Nada, fallo medio Puto Lichin, tío Ha vuelto a aparecer ahí De la puta nada Vamos a saludar en MGL No sé si te salvo antes Creo que no Va, me he pillado esto mejor Va a joder el doble Sí, hazlo Se ha bajado ya dos o tres veces Lichin Está ahí, eh No tiene falta nada Usable solo para tu W si quieres Ah, y tenemos que hacer el combo ese El de mi ulti y tu W Está rotísimo esa mierda, eh Sí Tiro mi ulti Lo paras Y le sigo leando mi ulti de continuo Vale, plata en vez de maná tengo Vale Lo tienes el abrante, eh Yo creo Pero es que la puta de Vayne Es que me puede tirar, ¿vale? Vale 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 Es que está raro No, a ver, tira la W, tío No puedo, tío Espérate Toma Dale Cabrón No sabía dónde estaba Morena ¿No mueres? Oh, no 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 ¿Qué coño? No lo fue Hostia, no me lo esperaba No, por la pasiva La pasiva del puto run Ya, ya, sí, me imagino Pero qué putada, tío No lo sé Y yo que he fallado allí Es cuando voy Fisca semana Es de camino, eh Tenía el heal Un poco más del rango Tenía el puto heal, tío Ah, qué putada, tío El cronómetro Me cago una otra vez Hostia, es verdad Tío, qué coño me pasa con el cronómetro, tío Estoy tan acostumbrado a jugar con supports nada agresivos, tío En plan Support normales Que no sean AP Es que se me olvida siempre, tío Para darme hostia, mancho Qué coño voy Es que ni de coño Hostia, qué coño me pasa Yo sí que soy un paquete, pero Vale, me da pink Tengo uno Si Gui estuviera viniendo ahora Vale, bueno Buenísimo Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo, aguanta todo lo que puedas No podía darme hostia más Oh, hijo Vale, tenía flash Joder, macho Tiene todo el punto un nuevo flash ¿De aquí? Vale, vamos No, no, no La Q Cago una puta Espérate Ahora la tengo No te estaba en CD Vale La ha cagado Veigar ahí No se expone a eso Vale, bien Si es de tres va la Riven Esto está allí Me ha cagado de la cuenta ahora El único problema Esta, bicho Va 4-2, Fabián Yo sé tener Lee Bane Es una mierda Por eso La acabamos al principio Yo sobre todo Ambos Eh, patento Atento, eh Pum A tomar por culo Hola Estoy siguiendo, siguiendo Siguiendo Vale Vale, perfecto Es que, hostia Esquivar A tres tíos Dando de hostias Complicado Vamos a ir los tres, tú Ya Puse a bot Puse a bot Tengo ultia Tengo ulti Vale, buena por ti Estoy lleno Bane está yendo a bot Desde En plan por aquí Vale, estoy bien Tengo ulti Tengo ulti Sigue, sigue, sigue Ah, toma el por culo Mierda Ah, no llego mi Q, tío Nooo Te has tuneado, no me joder Puta Sí, me has tuneado bien Wow Que puta, tío Se le habríamos hecho de flipas Claro Tú estabas prende ahí Voy a pulsar esto Casi pide más o minions Bane Vale Volvéis a agarrar la Q Y se esparce Cuando queráis Ay, que puta Uy, casi le doy Es que ves que tienes un campeón bastante divertido Cabrón No, sí, sí Viene Lee Sin Hasta luego Jodete Vale, perfecto Me queda un poco más Me venía de puta madre el oro Qué campeón de Lee Sin Sí, un poquito Pesado así Tres veces o cuatro Vamos a bajar al final Es que puta Sindre, tira la ulti y ya está Es freaky El Drake, el Drake Vale, ya está en el top Ok Voy para allá Tómalo En serio Buenísimo Vale No, no, quita, quita Esa rebota que estoy pasando Perfecto Buenísima, tío Claro No hay que hemos empezado Un grado de la puta Que es lo peor, que es lo peor Que un gameplay Al principio es lo más importante No sé yo si va a salir bien eso Guau, lo ha tirado bien el cabrón eh Mira que problema, ¿qué haces? ¡No! ¡Hijo puta! ¡Habéis matado con el Kali! Sí, está la mierda Hijo de puta, diga no F Qué mierda, no me lo esperaba No me esperaba el flash ese de... Lo lleva No le da nada, vale, no le va a dar nada Ha estado muy lenta Sindra, eh Lleva ahí un rato Lleva a ayudar antes allí y... No, pero se lo ha cargado ya Vale, ¿y tú, eh? Tenía que retirar el cronómetro Se me ha vuelto a olvidar, tío Estaba bueno ahí, poco iba a hacer después ¿Por qué estaba hablando? No te compré esto ni así ¡Viva ya el...! ¡Maine, por favor! Espérate, me llega, espera ¿Qué para esto? No, 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 no Mira, tío, este ya ha acabado un poco más Tan 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 Más que con la pasiva de Beyblad, de Beyblad, de Beyblad, de Beyblad, de Beyblad, terminas quitando un huevo. Como terminan dando todas las habilidades, es que te cagas. Se siguen a mi tono. Ya sabéis, intentado guardar siempre el varón y el dragón. Voy, eh. Estoy guiando, estoy guiando, estoy guiando. ¡No! ¡No! Me joder, diga, ni hija de puta. Cabrón, ¿eh? Me he pagado entre tres. Tengo que contar con el blue. No tengo que tirar a pliadas y ya está. Toma. Toma. No he llegado. Ni, ni, ni. No he llegado. Pues es un poquillo mala, yo creo. Vale, estoy de camino, ¿eh? Sí, no. ¡Oh! No, no. No me lo creo. ¡Y no muere! Tío, pero, ¿en serio? Tío, dime que has visto. Aquí ya se ha quedado. ¡Ay, coño, no la arma! No, la quito. Y me doy a la vaina. No te quiero dar a ti. ¿Qué onda, hostia? Ahí. Ahí. No tienes que darle. No. Que si no le daba. Pum, pum, pum. Qué buena. Qué buena. Vámonos. ¡Coño! ¡Susto me ha dado! ¡Uh! He estado rápido, ¿eh? ¡Joder! No me lo esperaba, tío. Yo no le daba a ese. Hostia. Ey, ¿quién está en la partida? ¡Coño! Primero es que le ve. Ah, dos, cuatro. Yo creo que Lee Sin ha dejado de seguirme. Sí, me da que sí. Es que seguir a un Belkoth es jodido, ¿eh? Porque tiene la W dos veces. Tiene la Q. Y la vuelve a tener en 0,5. Y luego que se las puede liar en 0,5. Perfecto, me va a pillar. ¿Cómo se llamaba esto? Orbe de olvido. Es que hace más o menos me lo pillaba. ¿El qué? El orbe del olvido. ¿Ves? Ah, que no te suena. Vale, sí, ya sé lo que te dije. ¿Cuál es? Sí, para hacer lo del libro del Moritz. Exacto. Contra Kayn, puah. Joder, que flipas. Pero, pero del nombre ya... Pfff, no idea. Sí, me queda igual. Ya has puesto la nombre. Es que Belkoth para puxear es una puta hostia. Tire la Q ahí a... A Syndra porque... Digo, si me usa la Q Lee Sin para ir a por ella. No tengo ulti y lo que le queda para la puta torre, me cago. Tengo... Tengo el... El... Crono. Sí, acuérdate. Ya, es que no me acuerdo. Uf, ya está, no va. Ahí ya estaba muerto. No me esperaba a Bichino. No, corre, Jhin, corre. Hostia, no matas, eh. Puto Jhin es la hostia. Como un chal, tío. ¿Mueres, pero? ¿Ah, no? No. Sí. Sí. No. Sí. Ah. Cállate. Hostia, puta, ¿no? Tío, el crono, tío. El cronómetro. Es que eso me ha quedado. Hombre, ahí... No, ahí no me habría reventado, eh. Eso es verdad. Porque tenía la ulti puesta. De haberlo hecho, me habría muerto mata igual. Qué hijo de puta. Es mi gafé. Pero, tío, qué canteo ha sido el quemazón este. Pyroláser, además, creo que ha sido. No ha sido ni subpasiva. Pero, claro, la pasiva de Brand va sumando. Pero cuando se va la pasiva, empieza Pyroláser, casi. Sí. Yo creo que ha sido justo eso, eh. ¿Ha tardado tanto? No. Hostia. Creo que lo que ha pasado ha sido eso. Ha tardado tanto en su pasiva, que se ha vuelto a activar el Pyroláser. Y al acabar su pasiva, te ha seguido quemando, yo creo. Pues puede ser. Yo creo que ha sido eso. Así que nada, chicos. Ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y hasta el siguiente. Venga, nos vemos.